Los Estados Unidos tienen la capacidad de doblegar a Nicaragua sin necesidad de utilizar un arma, afirma el analista político Roger Guevara, al referirse a las posibles medidas adicionales que anunció Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos en la OEA en el mes de noviembre. Estados Unidos tiene las suficientes armas como para doblegar a cualquier gobierno, en este caso como los centroamericanos y Nicaragua en particular, sin hacer intervenir un solo militar. Y esto es evidente que es así porque somos una economía vulnerable, un país pequeño, donde estamos muy mal representados, donde nuestros representantes no se saben conducir, que hacen escándalos públicos donde no se debe hacer, donde crean conflictos con todos los países occidentales y señalan y cuestionan la representatividad de los altos funcionarios de Europa, por ejemplo. Son cosas que no se deben hacer nunca, puesto que se debe tener una conciencia clara del propio tamaño, de la propia dimensión de lo que representamos. Y es evidente que en vista de conocer eso, que es elemental en todo lo que se quiera llamar estadista, se mide en su discurso, en sus palabras, y no se puede hablar con las vísceras, con el hígado. En la vida internacional exige un comportamiento, una conducta, y quien no la tiene no puede representar un país. Guevara afirma que dichas sanciones afectarían también a la población, sobre todo con el DR-CAFTA. Si estas sanciones van dirigidas a la supresión del DR-CAFTA, por ejemplo, serían lanzadas a la calle miles de personas, y ahí tendríamos un ejército de medio millón de hambrientos. Y por supuesto, esto nos crearía un problema mayor. Y eso sin hablar de lo que podría ser el control de las remesas.